Y si vais viendo en todos los municipios de Cantabria la diferencia que hay cuando hay un alcalde del PRC cuando no lo hay es que lo podéis ir comprobando con vuestros municipios vecinos y como han cambiado las cosas. Por ejemplo, ¿cómo cambió Vega de Paz cuando cambió de alcalde? ¿Cómo, sin embargo, Villacarredo que mantiene un alcalde regionalista no para de hacer cosas? Porque GELIN es un fenómeno de pedir cosas, no para y consigue. Vamos a tener, os digo una cosa, los cuatro mejores años de los últimos tiempos. Porque la economía yo creo que ya ha tocado fondo. Si ahora sabemos aprovechar que pueden venir tiempos mejores, estoy convencido de que esta legislatura va a ser una legislatura para embarcar con letras de oro. Yo os digo que la mejor opción que hay es cambiar de corporación. Queridos vecinos de Vega de Paz, soy José María Mazón, vuestro nuevo diputado en el Congreso de Madrid. El día 26 de mayo tenemos elecciones al Parlamento de Cantabria y al Ayuntamiento de Vega de Paz. Os quiero pedir el voto para Luis Emilio. Creo que es el momento de volver a tener un alcalde regionalista en Vega de Paz. Toda ilusión vive la verdad. Cantabria, tu región, Cota PRC.